Teorema de rol Eso es lo que juegan los frikis, ¿no? ¿El qué? ¿El teorema de rol? Sí, no, ¿el de verdad? ¿Rol? Ah, vale, vale No crees que... Dice... Sea este Continua En A, B Pero vamos cerrado, A, B Y derivable es A, B Dice, si F de A es igual a F de B Entonces, existe un punto C Perteneciente al intervalo, A, B Tal que F prima de C es igual a C Tal que no se pone como unas rayas ¿Qué? Como unas rayas de una... Tal que... Yo pongo este cubo, yo pongo otra cosa A ver, está claro Que si yo tengo dos puntos Yo tengo una función Y aquí tengo dos puntos que son iguales Este es A Y este es B Si de ahí vale lo mismo Si los dos valen lo mismo La función Puedo hacer así 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 aquí hay un punto de la tarjeta horizontal y aquí hay otro de la tarjeta horizontal y de esta función todos los puntos tienen tarjeta horizontal ¿no? ¿no? sí, está claro si este número es igual que este va a tener que dar 20.000 vueltas y puede haber infinitos puntos de tarjeta horizontal pero uno por lo menos tiene que haber para llegar aquí alguna vez no puede subir hasta el infinito si tiene que bajar va a haber aquí un punto de la tarjeta horizontal y si tiene que por aquí hay un punto de la tarjeta horizontal en algún punto la tarjeta horizontal ¿habéis hecho algún eletro de esto? sí, pero el del ejemplo ¿cuál? bueno, sí, está en el libro en la página 261 ¿cuál? ¿el 1 o el 2? el que dice X alco bueno, voy a hacer el 1 ¿vale? dice compruebe que la función F de X igual a 0 de X cumple la hipótesis del estereoma de Rho en intervalos 0 esto es muy fácil hace es continua sí es derivable sí F de 0 ¿cuánto es? seno de 0 es 0 F de pi ¿cuánto es? F de pi es 0 tiene que haber un número C perteneciente a 0 pi tal que F' de C igual a 0 ¿está claro cuál es? la función seno es así ¿cómo se llama eso? incontinencia verbal y diaria cerebral con 2 enfermedades que van a ver ¿cuál es el punto? primero ¿o qué no? sí ¿otro? oh este es precioso ¿porno? sí dice ojo cuida dice calcula B para que la función F de X igual a X cubo menos 4X más 3 cumple la hipótesis del teorema de Rho en intervalos 0 ¿dónde cumple la tesis? B igual a 2 pues muy listo tú lo hicimos o no 2 así es 2 salían 3 tú tienes que ver F de 0 cuánto vale F de 0 es 3 tú tienes que despejar X X cuando F de lo que sea F de X sea 3 despejando de aquí te queda X cubo menos 4X igual a 0 y te da X igual a 0 que ya lo tiene y X cuadrado menos 4 igual a 0 ¿qué quieres? aquí esto tiene dos soluciones 2 menos 2 ¿vale? pero el valor es negativo no pertenece a un intervalo entonces ¿dónde cumple la tesis? ¿en qué punto es el intervalo 0 o 2? ¿la hay calculamos? no ¿lo intentamos? bueno es que tontería ¿qué hacéis? que es P' sí, lo calculamos déjame F' de C tiene que ser P entonces ¿dónde hago? 3X cuadrado menos 4 igual a 0 y me queda X igual a raíz de 4 de X ahí ¿vale? que está en el intervalo 0 o 2 ¿qué hacéis?